¿Qué es la actividad de este día que nos puede informar? Pues, es decirles más que todo que es una actividad para darles a conocer a las niñas las diferentes comidas típicas que tiene nuestro país. Al mismo tiempo, ellas van a poder trabajar un poco lo que es productividad y desarrollo, formación ciudadana y el área de comunicación. ¿Ellas, junto a sus madres, elaboraron los productos que están ofreciendo hoy? Es una actividad que trabajaron en conjunto con sus madres. Cada quien trabajó en su casa. Ya trajo el producto ya terminado aquí en el aula y lo que están haciendo es dando a conocer lo que es la receta, la forma de preparación y una pequeña historia, una anécdota de la comida. ¿Comidas solo jutiopanetas o de algunos otros de pancana? Es más que todo comida jutiopaneca y un poco de diferentes parias del país. ¿El IK esto lo hacen normalmente en este grado? Se trabaja en las áreas de cuarto, quinto y sexto. Ya viene integrado en lo que es el CND. En este caso lo estoy trabajando en el área de comunicación. ¿Dentro de este trabajo para conocer nuestras raíces, qué otras actividades han realizado las áreas? Pues se está trabajando un poco lo que es la monografía del departamento para que ellas conozcan un poco más de lo que es su país, su patria. ¿Dentro de los productos que hoy podemos observar, qué presentaron? Tenemos carne guisada, tenemos chuchitos, tenemos rellenitos y diferentes antojitos típicos de nuestro país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!